A nivel de la Constitución General de la República, en junio del año 2008, se implementó una decisión que determinó, que obligó a los estados, que cada uno de ellos desarrollara un sistema de justicia penal adecuada a los lineamientos que la Constitución, como norma fundamental, estableció. Esta reforma, desde luego que implicó un giro de 180 grados en la manera de realizar un proceso penal en Guanajuato, dado que antes, y esa es la confrontación o la diferencia que podemos establecer, antes un proceso penal se llevaba de forma escrita. El sistema actual, que se conoce como sistema acusatorio adversarial y oral, implica que el juez ya no puede realizar una labor de investigación. El juez ya solamente va a ser como un espectador, como un normador del proceso, que todo vaya con regularidad, pero sin intervenir en la actividad de probar o no probar hechos que tienen que ver con el suceso que se está enjuiciando. De manera que ahora, en lugar de documentar todo por escrito, en papel, la dinámica va a ser mediante audiencias. El juez ya no juzga en base a un papel. Ya no se imagina cómo es la víctima, cómo es el culpado, mediante un papel, sino que lo tiene frente a sí. Otra ventaja es que este mismo escenario permite cristalizar lo que la reforma legal señala como principio de inmediación. Ya no existe ese intermediario, ya es simplemente la interacción entre el juez y las partes que están delante de él. Otra ventaja es la celeridad. Esto mismo da idea de transparencia. Al momento en que hay un juez en frente de un escenario, de una sala, resolviendo en un determinado sentido, dirige esa decisión hacia las partes a las que van a resentir los efectos de esa decisión, pero también la está dirigiendo a un público, allegándose del personal interno, del Poder Judicial, de ideas que vinieran a empezar a dar luz respecto a esta problemática o a esta situación que enfrentaba el Poder Judicial, yo en lo particular tuve conocimiento de que había forma de simular escenarios. Cuando se me habla de simular, de inmediato mi concepción jurídica era pensar en simulacros de juicios. Sin embargo, pronto salí de la idea errática, empecé a conocer esa relación que había entre una simulación, pero ya entendida como desde el punto de vista estadístico, matemático, al cotidiano actuar de una porción de la sociedad como es, en este caso concreto, cómo hacer justicia. En principio ya, con todo y que ya empecé yo a conocer cómo intervenía en la estadística, mi primera reacción era, es que es irreconciliable la estadística, una ciencia exacta, con el derecho. La interacción ya entre los diversos protagonistas de este proyecto, concretamente del área de estadística y el área jurídica, fue a partir de ese sentido común. Saber qué era lo que quería el estadístico de mí, el aspecto jurídico, para poderlo ir proporcionando en la medida que se fue desarrollando el proyecto. De manera que lo que yo pensaba al principio imposible, finalmente solo fue surgiendo. Pude comprobar la posibilidad que hay entre unas ciencias aparentemente divorciadas, pero que finalmente confluyen en un punto común que hace operar una herramienta como la que se obtuvo. El Poder Judicial del Estado de Guanajuato hubiera gastado aproximadamente 60 millones de pesos más en relación a lo que se gastó para la primera fase, la primera región en donde entró a funcionar el sistema. Información que arrojaba el simulador matemático y que permitió vislumbrar que un gasto como el que se pensaba hacer con el número de jueces que se pensaba en un primer momento, con el número de salas también pensadas, iba a ser sobredimensionado en relación a las necesidades que realmente tendría el Poder Judicial para esa primera fase. Y es un ejemplo de lo importante que resultó entonces el tratamiento científico que se hizo para el desarrollo de esta herramienta en relación a la toma de decisiones que corresponden al Poder Judicial. Entonces, demasiado importante resultó la intervención de la estadística para esta herramienta. Y si el reto es cubrir todo el Estado, en esta herramienta se tiene un importante apoyo. Herramienta que incluso se ha trascendido a otros poderes judiciales de otros dos estados porque se ha visto la utilidad que tiene. La estadística entonces puede ser útil, no hay que desdeñarla, no hay que pensar, no tiene nada que ver con lo mío, al contrario, siempre hay un punto de conexión, un punto de unión y valdría la pena que en donde estemos desempeñándonos y más a nivel del sector público veamos hacia este tipo de ciencias exactas que nos pueden ser muy útiles, pueden ser nuestras aliadas en situaciones tan importantes, tan trascendentes como lo que vivió Guanajuato, lo que está viviendo concretamente en el cambio del sistema de justicia penal.